Un amigo que tiene vicio no deja na' Me lo contaba a mi madre que ellos no valen na' Y como joven los consejos no me entraban Y con problemas ahora tú siempre me encontrarás Y con el tiempo yo cogí más capacidad En el bolsillo yo buscarán Tratón de queso amigo ahora te digo ya Me lo contaba a mi madre que los amigos vivan que nunca van a estar Dime con quién tú andas y yo te digo quién es Ay yo por favor ayúdenme que yo no sé lo que voy a hacer Dime con quién tú andas y yo te digo quién es Mira de mi hijo dime con quién andas Dime con quién tú andas y yo te digo quién es Mira, mira como sé que yo no sé lo que voy a hacer Dime con quién es Dime con quién tú andas y yo te digo quién es Me lo contaba a mi madre que los amigos vivan que nunca van a estar Dime con quién tú andas y yo te digo quién es Ay Dios por favor ayúdenme que yo no sé lo que voy a hacer Dime con quién tú andas y yo te digo quién es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!